¡Gracias y Paz amados hermanos! Hace un tiempo hicimos un vídeo comentando el siguiente documental Pero hace unos días estábamos viendo en HBO que el documental estaba ya doblado al español Cuando nosotros vimos el documental solo pudimos ver dos capítulos y estaban en inglés subtitulados Pero no habíamos podido ver el documental completo. Hace poco el documental nos apareció en HBO Nos sorprendía que en HBO hubieran subido ese documental, pero bueno ahí vimos que estaba en español Ya directamente doblado al español y tuvimos curiosidad de verlo al ver que tenía dos capítulos extras que nosotros no habíamos visto Si no han visto el documental realmente se lo recomiendo Algunos de ustedes pensarán, claro que te interesa que vean el documental de Hilson porque a ti Hilson no te gusta Ok, pero independientemente de si a mí me gusta o no me gusta Hilson Sería bueno que vieran el documental para ver realidades explicadas de personas que estaban en Hilson Ahí hablan pastores de Hilson de Kiev, hablan voluntarios de Hilson New York, hablan voluntarios de Hilson en Sydney, en Australia Hablan también personas que participaron en el Hilson College, también en su seminario, en su facultad de estudios Ahí hay testimonios de varias personas que pertenecen o mejor dicho que pertenecieron a Hilson directamente Porque muchos dicen no hablas tú que no sabes nada de Hilson, solo hablas desde fuera Para empezar lo que hablamos de Hilson, hablamos de evidencias de lo que Hilson muestra Pero cuando habla la gente de dentro, uno sabe que va a escuchar todavía cosas más sorprendentes Y es lo que aparece en el documental Si ustedes han visto el documental o si lo llegan a ver, yo estuve percibiendo algo que me resultó curioso Curioso al menos Sí que es verdad que el documental habla de los detalles más oscuros de Hilson Desde, por ejemplo, las cosas que encubrió el líder principal, el pastor Brian, lo que encubrió de su padre Lo que sí que me sorprendió es lo siguiente Cuando se habla de lo que el pastor Brian encubrió de su padre Que era el haber tocado y hecho cosas muy horribles con menores de edad Lo que me sorprendió es que habían documentos que quien lo había guardado sin decir nada Fueron también las asambleas de Dios de Australia Eso me chocó mucho porque yo pensaba que solo había tenido que ver con Hilson Pero la realidad es que habían habido ya advertencias y avisos de sucesos así Cuando el padre de Brian estaba, pertenecía a asambleas de Dios Y las asambleas de Dios decidieron como tapar un poco ese suceso Eso yo no lo sabía y me chocó mucho Lo que sí que es cierto es que además de eso también sale pues el tema de Carl Lenz Y su caída con aquella mujer Y otras personas hablan de ciertas actitudes inapropiadas que veían en Carl Lenz Además también se habla de que otras personas vieron actitudes inapropiadas Con otros líderes de la iglesia Y dan testimonio de que algunos líderes llegaron a tener relaciones ilícitas Con personas del voluntariado de Hilson Personas que entran a Hilson y ya las ponen rápido a trabajar Por otro lado incluso también mostraban un caso donde una chica había sido tocada Por un trabajador de Hilson, alguien que estaba trabajando en el área administrativa Y ella expresa lo mal que se sintió cuando fue a contar eso a Hilson Y sintió que Hilson la estaba dejando como la mala Para seguir defendiendo aquel joven que la había tocado de una manera completamente inapropiada Pero que Hilson lo quería tapar todo Incluso también mostraban que el padre del pastor Brian En una ocasión para cerrar la boca de aquel chico al que había tocado Le ofreció hasta 10.000 dólares Estas son algunas de las cosas que hablan También por ejemplo mencionan que ellos creen que el pastor Brian Empezó a sentir celos de la fama de Carl Lenz Que estaba empezando a ser más famoso que el pastor principal de Hilson Y eso lo llevó de alguna manera a querer también acabar con Carl Lenz De otras cosas de las que se puede hablar Es de cómo ellos tienen su zona VIP para los famosos Es bien sabido que para muchos Hilson se volvió la iglesia de los famosos Especialmente en lugares como Nueva York Iglesia que era frecuentada por jugadores de la NBA Por cantantes, por gente como Justin Bieber Y también hablaban que ellos tenían un trato diferenciado Un trato especial Es decir, que tenían sus lugares especiales Sus lugares separados para la gente VIP Y que Hilson tenía en Nueva York al menos una zona para la gente VIP Incluso uno dice Yo una vez me equivoqué y puse una persona normal en una zona VIP Y el responsable me riñó muchísimo Se enfadó conmigo mucho y me dijo que no podía poner ahí a la gente normal Por otro lado, también muchos han hablado de cómo Hilson cautiva De que Hilson tiene una manera espectacular de rápido meterte para adentro Yo tengo que reconocer que cuando ellos hablaban Yo miré a Clicia y le dije Parece una secta Cuando ellos hablaban de cómo llegaban a ellos Dice, una persona decía Yo llegué fatal Y cuando llegué, lo primero que me recibieron y me dijeron Fulanita, ¿cómo te llamas? Tal, pues quiero que sepas que tú eres muy especial Y que Dios tiene Eso me lo dijeron ya de entrada Y ya me empezaron a cautivar Otro dijo A mí rápido me pusieron a trabajar Yo hice un cursillo de liderazgo Porque Hilson reproduce liderazgo Y me pusieron a trabajar Dice, yo ni siquiera había hablado de pecado Y nadie me preguntó por mis pecados Y esa persona se notaba que tenía un pecado muy claro y evidente Y él dice que Hilson es un buen lugar Donde no se habla cada quien de sus pecados Donde no se toca mucho el tema de pecado Y él decía Tú no vas a encontrar en Hilson En los cultos y sermones y predicaciones Que se esté tocando el pecado El arrepentimiento y esos temas Siempre vas a salir engrandecido De las reuniones de Hilson Así que te recomiendo ver el documental Pero yo quiero comentar una cosa rápido Cuando yo empecé a ver a las personas Que estaban hablando contra Hilson en el documental Es decir, todos estaban hablando contra Hilson Nadie estaba a favor Cada uno con sus historias y argumentos Yo me empecé a dar cuenta de cosas interesantes Uno, ese chico que habían puesto a trabajar Era un chico que, bueno Se notaba que tenía un pecado muy evidente Ve el documental y ya sabrás cuál es Y Hilson lo puso a trabajar así Es decir, es evidente que ese chico Tiene que luchar primero en el Señor Por vencer un pecado Pero lo ponían a trabajar y a liderar grupos De esa manera Independientemente de su condición Además de eso Había una chica que decía Que había pertenecido a la iglesia Donde estaba Carl Lenz Y contaba lo siguiente Ella contaba que un día Había caído con su novio en fornicación Y se lo fueron a contar a Carl Lenz Fueron a una reunión Carl Lenz la trató muy mal No tuvo misericordia Es decir, que la corrigió Por lo que había hecho Hasta ahí uno dice Oye, pues está todo bien Es lo que debe hacer Ella decía que esperaba más Compasión, más misericordia Y que fue él muy duro Lo que ella también quería destacar Es que lo que le sorprendió Es que Carl Lenz Corrigiera tanto la fornicación Cuando él tenía problemas De inmoralidad Que estaba tapando Que era muy severo con un pecado Que él también estaba cargando Estaba hablando de su hipocresía Pero luego ella Era una mujer Que ya se había casado En más de una ocasión Y dice Y más adelante Caí con otro novio Y claro Sabiendo que en la iglesia Te ven mal Y te corrigen por eso La única opción Que te dan Es casarte Entonces me tuve que casar Y pobre de mí Una chica Que se casó tan joven Con 21 años Para no ser mal vista En la iglesia Y yo pensando O sea Te acuestas con uno Te corrigen Te acuestas con otro Y para que no te corrijan Y porque la iglesia No lo va a ver bien Te tienes que casar Pero lo que ella mostraba Era lo duro Que era la iglesia Con ese tema Y qué Y yo pensaba Hija mía Es que es pecado Se llama fornicación Y eso Si te corrigen Me da igual que sea Gilson Era otra iglesia Creo que se llamaba Wave Church Y yo digo Es lo normal Luego apareció Otra muchacha Que también había estado En una cena Con un grupo de muchachos Salieron a beber Y yo que sé Luego aparecían Tres o cuatro más Y todos tenían Tatuajes por todos lados Brazos tatuados Tatuajes por todos lados Esa imagen Hipster y moderna De hoy Pero cuando yo empezaba A escuchar Ciertos testimonios Me di cuenta de algo No todos Habían algunos Que serían Verdaderos creyentes Pero habían varios Que yo vi Y pregunté ¿Será que eran creyentes Estas personas? Y una de las cosas Que yo no me había Dado cuenta Cuando vi Gilson El documental Subtitulado La primera vez Que solo vi dos capítulos Es que Gilson Tiene Dentro de su iglesia Trabajando Sirviendo Y liderando Personas Que no han nacido De nuevo Y obviamente En una iglesia Donde No se predica Sobre pecado No se habla Del infierno No se confronta El pecado No se llama Al arrepentimiento Tú atraes A multitudes De gente Que no son creyentes Con amor Con esperanza Con abrazos Con cariño Ah pastor Pero la iglesia Tiene que dar amor Claro Y la iglesia Tiene también Que dar un abrazo A la persona Claro Pero no solo eso El problema Es el siguiente Cuando yo hablo De estas cosas Piensan Claro Pues entonces Que no les vamos A dar amor Si hay que dar amor Pero amor Con verdad Yo no puedo Dar amor A una persona Y ocultarle El pecado La condenación El infierno El castigo El llamado Al arrepentimiento Yo voy a amarte Y bienvenido Miren A nuestra congregación Han venido personas De todo tipo De orientación Han venido personas De todo tipo De contexto Han venido personas Que han cometido Todo tipo de pecados Y todos ellos Te van a decir Si no mienten Que se han llevado De mi parte Al menos El mismo saludo Que cualquier persona El mismo abrazo Que cualquier persona Y la misma educación De cualquier persona Pero Con un llamado Al arrepentimiento Con una exposición Del pecado Con una predicación Que dice Que si no te arrepientes Y pones tu fe en Cristo El final del camino Es la condenación Gilson Es un lugar Donde las personas No creyentes Pero pastor Ellos dicen Que creen en Jesús Si Creen todos en Jesús Todos tienen Un pececito tatuado Una cruz tatuada Un Dios es amor tatuado Un Juan 3 16 tatuado Van pintados Por todos lados Porque allí No importan Los tatuajes No importan Los piercing No importan Las dilataciones No importa Que una muchacha Vaya en shorts No importa Que una muchacha Vaya con 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 Minifalda No importa Que una muchacha Vaya con Scott Y tú dirás Ah en tu iglesia No puede entrar Entrar sí Pero no los vamos a llamar Hermanos y miembros De la iglesia Hasta que no se arrepientan Y crean el evangelio El problema de allí Es que vas De cualquier manera Ese es el lema Ven tal y como eres Pero el problema Pero el problema Es que se quedan Tal y como eres El problema De Gilson No es Ven tal y como eres Todas las iglesias Deben recibir A las personas Tal y como son Como invitados Pero el problema Es que no Tenemos que aprender A diferenciar Entre invitado Y miembro De la iglesia Invitado Y hermano Invitado Y creyente Todas las iglesias Deben recibir A las personas Tal como son Como invitados Pero no tratar A todas las personas Como creyentes Gilson Es un sitio Donde tú vas Tal y como eres Y eres capaz De llegar a liderar Y servir Sin haber Habido una conversión Por eso Son fábricas De personas Que se autoconvencen De ser creyentes Cuando no Han nacido de nuevo Y lo peor De Gilson Es que todos Miramos a Gilson Pero Gilson Ha reproducido Un modelo Horrible Hay un montón De iglesias Que son réplicas Baratas De Gilson Miren Yo voy a una congregación Yo conozco una congregación Aquí en la ciudad Donde nosotros Tenemos la iglesia Que también El modelo Es lo mismo Paredes Todo negro Yo no tengo nada En contra del color De las paredes No estoy aquí Pero el modelo Paredes negras Luces de colores Mucha animación Todo tal Mucha fiesta Para los jóvenes Mucho juego Para los jóvenes Mensajes muy motivacionales Pero al final Al final Es sacar Sacar Y sacar Otra cosa interesante Gilson Reproduce un sistema Donde tienes Trabajando para ti Para tu producto Y tu marca Multitud de personas Porque al final Gilson Se vuelve una marca Y todas las personas Que llegan Como les da igual Si son nacidas de nuevo Las ponen a trabajar Y atraer más gente Es una multiplicación Constante Porque cuando solo Te importa El número Solo quieres buscar Multiplicación Y multiplicarse Es muy fácil Cuando no tocas El pecado La llaguita Que duele El corazón Gilson Es una máquina De fabricar Falsos creyentes Y yo sé Que muchos Me van a odiar Por esto Porque yo sé Que muchos Me dirán Ah pero yo llegué Fatal a Gilson Y ahí me recibieron Con amor No ves Ah yo llegué A Gilson Y tú no sabes Cuánto se vuelve Una familia No ves Si también Una secta Se vuelve una familia También un Terapeuta Se vuelve una familia También un club De atención Psicológica Se vuelve una familia Pero eso no significa Que sea una iglesia Ah pero es que Voy a otras iglesias Y juzgan Cuidado Porque el problema De muchos es eso Yo es que he ido A otras iglesias Y ellos No aceptan Que tú seas así Y en Gilson Te aceptan Como eres Y ellos Corrigen esto Y esto Y esto Y Gilson No te dice nada Ah ok Tú has ido A iglesias De verdad Donde corrigen Tu pecado El tuyo El de tuyo El tuyo Y el de todos No te victimices Porque es el tuyo Y el de todos Pero vas a Gilson Porque es una iglesia Allí no son fanáticos No son legalistas Ok Te lo traduzco Allí puedes ser mundano Y seguir pensando Que eres cristiano Porque se habla De Jesús Y todo es mucho amor Al final Parece una comuna Hippie Una comuna Hippie De paz y amor Solo que han metido A Jesús En medio Pero nada más Que el nombre De Jesús No han dejado Las enseñanzas bíblicas La doctrina bíblica Y es triste Porque los fundadores De Gilson Empezaron Predicando Arrepentimiento Empezaron En sus inicios Predicaban Sobre el infierno Pero todo llegó Cuando pudieron conocer A esos televangelistas De la prosperidad Americanos Y dijeron Epa Que aquí he visto yo Una cosa súper interesante Un negocio Y de ahí En decadencia ¿Alcanzan a mucha gente? Sí ¿Llegan a todo el mundo? Sí ¿Tienen iglesias Por cualquier país? Sí ¿Justifica eso? ¿Significa eso Que están siendo bendecidos Por Dios? No ¿Significa eso Que es de Dios? No Mira la palabra La palabra te va a decir Cómo es una iglesia Cómo son las cosas Que deben ser una iglesia Cuál es la doctrina Que deben ser una iglesia Y ahora mira a Gilson Mira lo que la Biblia dice Cómo debe ser un creyente No en cuanto a simpático Y buena gente En cuanto a conducta Piedad Santidad Que de verdad Parece que se nos olvida Seguir la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá Al Señor Pero parece que eso no existe Hermanos amados Vean el documental De Gilson Porque lo que me di cuenta Es que sí Las personas hablaban De cosas que Gilson Había hecho mal Pero me pude dar cuenta De que muchas personas De las que hablaban mal De Gilson Eran no creyentes Que creían Que eran creyentes Repito Algún verdadero creyente Habrá Pero ahí te das cuenta Que eran voluntarios De Gilson Gente que había liderado En Gilson Algún grupo Y te das cuenta Gilson pone a trabajar gente Gilson pone a trabajar gente Que no ha nacido de nuevo Claro Cuando no te importa La salvación Y solo quieres La multiplicación Los números Se consiguen muy rápido Porque el ser humano Es muy fácil De cautivar Así que vean El documental También incluso Mencionan Cómo usan la música Para emocionar Y hacer sentir Y cómo La música Es un instrumento Para Gilson De cautivación De emociones Vean el documental Porque no tiene desperdicio Son cuatro capítulos Ya está disponible En español Y así ustedes saquen Sus propias conclusiones Pero yo termino Con una petición Si han visto el documental Pueden dejar un comentario De qué sacaron Del documental ¿Les sorprendió algo? ¿O ya se lo esperaban? Y cuando lo vean Los que lo vayan a ver después Dejen también sus comentarios Pero mi pregunta es ¿Les sorprendió? ¿O ya se lo esperaban? ¿O qué cosas Les sorprendieron más? ¿O qué cosas dice usted Ah, eso me lo esperaba Pero eso Eso para mí Ya fue demasiado Ni imaginaba Que eso pudiera pasar Ahí dentro Dejen sus comentarios Yo agradeceré Poder leerlos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!